La vida de los santos de El Van Ponder, 9 de septiembre, Beata Serafina Esforza Viuda, hacia el año de 1432, Gui, conde de Montefeltro y su segunda esposa, Catalina Colona, tuvieron una hija en su casa de Urbino. En la pila bautismal recibió el nombre de Sueva. Sus padres murieron cuando era apenas una niña y fue enviada a Roma para vivir en la casa de su tío, el príncipe Colona. Al cumplir los 16 años se casó con Alejandro Esforza, señor de Pesaro, viudo y con dos hijos. Durante algunos años Sueva vivió feliz al lado de su esposo hasta que Alejandro tuvo que partir a tomar las armas para ayudar a su hermano, el duque de Milán, y dejó su hacienda al cuidado de su esposa. La ausencia del señor de la casa fue muy prolongada y a su regreso Alejandro inició una intriga amorosa con una mujer llamada Pacífica, esposa del médico de la localidad. Sueva recurrió a todos los medios a su alcance para reconquistar el afecto de su esposo, pero con tan poco éxito que éste sumó a sus infidelidades los desprecios, los insultos y aún las golpizas crueles. Las cosas llegaron a un extremo de tirantez insoportable. Hubo un momento en que Alejandro trató descaradamente de asesinar a su mujer y a partir de entonces la infortunada Sueva abandonó sus esfuerzos para conseguir una reconciliación y se interrogó por entero el retiro y la oración. La actitud de Sueva sólo sirvió para exasperar más a Alejandro quien acabó por sacar las rastras de la casa, dejarla fuera y decirle al tiempo que cerraba la puerta, que buscase refugio en algún convento. Así lo hizo Sueva, que fue recibida como huésped por las clarizas pobres en el convento de Corpus Christi, donde llevó la misma vida que las monjas con el correr del tiempo tomó el hábito y el nombre de Serapina. Precisamente aquello era lo que deseaba Alejandro que al sentirse libre se dejó llevar por sus pasiones y rodó del mar en peor. Con grandes vergüenza se mostraba en todas pesar o con pacíficas como si fuese su legítima esposa, y aún tuvo la insolencia de enviarla a visitar el convento de las clarizas adornada con las joyas de Sueva. Entretanto, la hermana Serapina se conducía como una monja ejemplar, aunque no se olvidaba de sus obligaciones para con su marido. Nunca dejó de llorar por él y de ofrecer sus penitencias por la conversión de Alejandro. Sus peticiones fueron otorgadas porque en 1473, cuando murió Alejandro, tuvo tiempo de arrepentirse, confesarse y renegar de sus pasadas culpas. Esa es en esencia la historia de la beata Serapina, tal como se cuenta por lo general. Desgraciadamente, las investigaciones han dado pruebas de que, al dejar el mundo para recluirse en el convento, no era una víctima inocente como aparentaba. Su esposo la acusó de infidelidad, y aún cuando esos cargos fuesen falsos, hay pruebas de que ella estuvo complicada en una conspiración para matar a Alejandro. Lo cierto es que ella estaba bastante envuelta en las intrigas y liviendades del alto mundo, del Cuatro Centro. Sin embargo, Sueva entró al convento en 1457, cuando tenía 25 años de edad, y tuvo más de 20 años para arrepentirse y reparar sus culpas, cualesquiera que hayan sido en la práctica de una de las más austeras reglas religiosas. Seguramente que así fue, puesto que se veneró a la beata desde su muerte, y su culto local fue aprobado por el Papa Benedicto XIV en 1754. Gracias por ver el video.